Un hombre asesinado fue encontrado en un terreno de la población Loma del Cancho, en el municipio de Madero. Las autoridades policiales mencionaron que el ahora afinado no ha sido identificado y se le apreciaba un impacto de proyectil de arma de fuego en el pecho. Hasta el referido lugar llegó la policía local, misma que coordonó el área y avisó a la Fiscalía General del Estado. Luego, el personal de la Unidad de Servicios Periciales y Cena del Crimen USPEC arribó al sitio de hallazgo y emprendió las investigaciones respectivas. Por último, el cadáver fue trasladado a la morgue para la práctica de la autopsia de rigor y en espera de que alguien acude a identificarlo. Informo para Red 113, Javier Mogaña.